en la telenovela el ángel de aurora en avances antonio haría cualquier cosa por defender a aurora y ahora con el apoyo de yesabel debería encontrar una forma para regresar con niña pero la prueba de adn resultó negativa que indica que su hijo gabriel si está vivo y antonio tiene un plan para voltear las cosas al matrimonio de julio cesar y aurora desconfiando también de yesabel y sus planes pero su mejor carta es saber en dónde se encuentra gabriel por ese motivo va a ilusionar aurora mientras que en el caso de damián y elena ya están comprometidos pero elena no estuvo de acuerdo en estar enfrente de todos de la empresa sin acordarlo juntos cuando se hicieron algunas promesas y quedó expuesta a cosas que ella no quería por los comentarios pero ahora deberá tomar una decisión sobre si abandonar a ángel y todo su recuerdo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo